Bobby Chet y Freddy Friedman brillaron para sus equipos en los últimos siete días en medio de la puja por la post-temporada. Y gracias a eso, fueron nombrados este lunes por Major League Baseball como jugadores de la semana. Bichette abrió la semana con uno de los días más productivos que alguna vez verán. El campo corto de los Azulejos conectó 6-6 y empujó siete carreras entre los dos juegos de la doble cartelera del 5 de septiembre en Baltimore. En tanto que Friedman, el premio de esta semana, es otro reconocimiento en lo que ha sido una campaña llena de honores para el estelar primera base. En seis cotejos la semana pasada, Friedman se fue de 22-12 bateando 546 con tres bambinazos, ocho impulsadas, cuatro bases por bolas y solo tres ponches. Friedman dio un inatrapables en todos los encuentros que disputó y pegó dos hits o más en cuatro de sus seis desafíos. El venezolano Wilmel Flores llegó a un acuerdo para extender su contrato por dos años más con los gigantes, un pacto que incluye además una opción mutua para el 2025. Los términos económicos no han sido develados y el equipo no ha confirmado esta extensión. Flores, de 31 años, está teniendo la mejor temporada de su carrera con el madero al tiempo que sigue demostrando su conocida versatilidad en el cuadro interior. En 132 partidos esta campaña, Flores ha dado 18 cuadrangulares empatando su tope personal y ha empujado 65 anotaciones. Además, ha demostrado una gran disciplina en la caja de bateo, como queda evidenciado por su sólida tasa de swings fallados, porcentil de 84 y su tasa de ponches con un porcentil de 78. En un comunicado, Eduardo Pérez anunció que ha renunciado como gerente general de la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol del 2023. Lamentablemente, en este proceso durante los pasados meses han surgido diferencias con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el doctor José Quiles Rosas, en asuntos muy importantes con relación a la confección del equipo, expresó Pérez. Eduardo es un exjugador y coach de grandes ligas, manager de la Liga de Puerto Rico y propulsor del béisbol en general en la Isla del Encanto, es actualmente comentarista en las transmisiones de béisbol en las mayores en ESPN. Algunos nombres de peso ya han asegurado que participarán con la selección boricua en el Clásico, pautado para comenzar en marzo del próximo año, siendo Javier Baez, Carlos Correa, Edwin Díaz y Marcus Strutman algunos de ellos. Sin embargo, aún no hay dirigente definido. Puerto Rico empezará el Clásico del 2023 en el Grupo D en Miami contra la República Dominicana, Venezuela, Israel y el ganador de uno de los torneos clasificatorios. Aquí en Paquete Enteres con Raquel Infante también te traemos una nota jocosa de esas que pasan en el béisbol de grandes ligas. El jardinero dominicano de los cachorros protagonizó su propio show de talento durante el juego del domingo contra los gigantes, arrullando al equipo de transmisión de Sunday Night Béisbol de ESPN en una bonita interpretación de uno de los grandes clásicos de Winnie Houston. El resto del dogado de los cachorros no pareció notar lo que estaba pasando, sin embargo, pues nadie lo acompañó. Quizás simplemente decidieron ignorarlo, pero dado a lo bien que sonaba Fran Mill, lo dudamos. Esta no es la primera vez que Reyes se lanza a cantar, pues también entonó el clásico de Houston cuando era miembro de los padres en el 2019. A little bit of Whitney. Come on, guys. It says, And I will always love you. You see? It's beautiful, man. It is beautiful. For a big guy. Keep that going, it's beautiful. We'll always love you. Oh, oh, we'll always love you. So I like to change the rhythm. You see? Yeah. Yeah.